Yo cuando mucha gente sale a la calle y se rosa entre sí y expresa ideas políticas o simplemente algarabía, como fue cuando salimos campeones del mundo, me energizo mucho, me siento muy bien. El roce. Me gusta el roce, me gusta que eso pase, me gusta que Argentina sea uno de los países así tumultuosos de salir a la calle por cosas, de manifestarse y demás. Y bueno, lo que vivimos este miércoles fue realmente una manifestación muy grande, muy, muy grande. Hubo en esa manifestación, dicen los organizadores, como un millón y medio de personas en todo el país. Para Patricia Bullrich, para la Ministra de Seguridad, hubo 40.000 nada más acá en la plaza de los dos congresos, en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un abismo entre los dos cálculos, ¿no? Viejo meados. No, yo no digo, no los califico, digo la cantidad nada más. La cantidad, bueno, ella dice 40.000, los organizadores 700.000, en todo el país un millón y medio. Pero uno de ellos se hizo viral al haber aparecido en redes sociales con un bombo, participando de una columna, con compañero, con gente, con un atuendo por el que ahora le voy a preguntar, y él es Octavio Majul. Octavio Majul tiene 30 años, es politólogo de la UBA, algo que yo intenté ser. Yo cuando empecé de economista también empecé de ciencia política. Yo al revés, me rendí de economía y fue a ciencia política. ¿En serio? Sí. Bienvenido, Octavio, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es una gran oportunidad para conocerte, más allá de que, obviamente, obviamente, nada, lo que te hizo viral fue tu padre, Luis. Sí, sí, sí. Pero estuve viendo un poco sobre tu laburo, lo que decís en las redes sociales, lo que has hecho en la tele, que no sabía que eras vos, te había visto al pasar, pero no sabía. Es que es un mundo paralelo la tele también. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mí habla de las diferentes temporalidades que vive la Argentina hoy. Hay un mundo que está en la tele, hay un mundo que a las 12 del mediodía está Tinelli grabando algo que para ellos es trascendente, visto de afuera nadie sabe qué es, pero sí. Entiendo que no te hayas enterado. Sí, obvio, pero bueno, enhorabuena, ¿no? El miércoles, ¿con quién marchaste, Octavio? En realidad marché con amigos, yo siento que hay un chancho va identitario en Argentina y marché con gente que yo no había marchado nunca, que son compañeros de una banda que tengo de rock que se llama Afonso y las Paritarias, que encima elegimos el nombre de las paritarias previo a todo esto. De hecho, decantamos por el rock hace dos años, más o menos, después de haber tenido un paso por cierta escena porteña más indie pop, más predominada por esos ritmos a los urbanos. ¿Vos qué tocas? ¿Cómo te dicen? Yo soy Octavio. Ah, Octavio. Sí, Octavio está bien. Ahí las percusiones. Mirá. Y soy medio showman, digamos. Ah, ok. Es una banda que toca rock and roll, pero que son todos grandes músicos. Yo soy más showman que gran músico, pero para percusionista he hablado con otros percusionistas y va. Pero bueno, te decía que ahí... ¿Cómo se llama? Afonso y las Paritarias. Afonso y las Paritarias. El disco se llama Día del Trabajador. Ah, bueno. Salió, estaba dentro de los top de la Rolling Stone, del disco del año pasado. Hubo toda una escena del rock y del punk rock de pibes de 20, 25, que post pandemia, básicamente necesitaban lo que vos hablabas ahí del cuerpo, ¿no? El sentimiento cuerpo a cuerpo y que quizá una experiencia más catártica en un recital que placentera. Todo eso es cierto, pero yo lo que no veo mucho, o quizás veo mal, pero no lo veo mayoritario, es ese contenido con tanta conciencia de clase que parece sugerir el nombre de tu banda, el disco y todo eso. Y yo creo que hay reapropiaciones contemporáneas que todavía no llegan al mainstream. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una transformación muy grande de la cultura argentina, donde gente que hace cinco años no era tan conocida o eran compañeros que uno veía en cualquier lado, como el Duque o... Bueno, Emilia Mermes tiene otra trayectoria que ahora se viralizó por el video este que me opina. Pero esa gente después pasó a ser nuestros amigos, a ser los mayores famosos de la Argentina, ya a ser productos que no son ni siquiera argentinos, son globales, ¿no? Y ahí obviamente siento que se abrió una brecha representativa para otra música que en ese momento no sonaba, y que quizás no sonaba con justicia, porque había... el rock nacional había sido una cárcel en la... compositiva y musical, por lo menos en Argentina. Los 90 para acá había muchas bandas que quizás se repetían a sí mismas y que convivían con el fantasma de Charlie, Fito, Spinetta, que quizás... bueno, yo tengo 30, los veo a los más jóvenes y me copio de ellos, son más audaces en fatal el respeto a los maestros. Bueno, eso está bueno. Lo que pasa es que si lo haces a la vez poniéndole Día del Trabajador a un disco, estás rompiendo con una tara que me parece tienen los más chicos para hablar de política, ¿no? O para meterse en esos temas, porque cuando se meten, se meten desde un abordaje, bueno, muy de esta época, ¿no? Esto va medio de la mano con esa idea de que quienes apoyan a Millet, por ejemplo, son jóvenes, ¿no? Y yo, diciendo en una cuestión ahí, porque veo que Millet tiene esa capacidad de interpelar a gente contemporánea, porque habla el lenguaje contemporáneo, por lo menos no habla el lenguaje de lo que hablan los antiguos políticos, pero yo creo que el feminismo fue un movimiento hiper contemporáneo y de juventudes. Yo vi mucha gente de 15 a... gente que hoy tiene quizás 20, ¿no? los que tienen 15, que se sintieron muy interpelados por ese movimiento. Yo creo que nosotros no tenemos la capacidad de verlo, porque somos argentinos, y por más que decimos que amamos mucho en nuestro país, somos bastantes y payos en muchas cosas, más que nada en cómo nos valoramos. Y el movimiento feminista acá, y lo digo siendo hombre, ¿no? Es valorado desde afuera casi como un hito en, no sé, el mayo 68 francés, o el 68 norteamericano, en esas luchas progresivas. Vi que estaba el PNT del libro de Semán. Sí. Bueno, ahí el de... realmente la lucha por el aborto en Argentina, bueno, ustedes ven a nivel global la importancia que es el aborto, a favor o en contra, digamos, mucho más allá de lo que en realidad el aborto en términos concretos es, es como una lucha simbólica que para los jueces cercanos a Trump era importante, que para Bolsonaro es importante, que acá es importante. Ahí entonces, lo que nada más te quiero decir es que siento que el feminismo puede ser tan juvenil e interpelativo como los libertarios, ¿no? Octavio, ¿vos le pusiste a la banda o todo el grupo? Bueno, yo soy el último que entró a la banda. Bueno, le pusieron a la banda un nombre y también el disco que contabas recién que hace alusión al peronismo. Sí. ¿Vos te identificás políticamente con el peronismo? No necesariamente, es algo más amplio. Decís, soy peronista. Soy peronista. ¿Y de qué peronismo? En el sentido de que vos hablabas de la plaza. Realmente uno va a la plaza, y yo he tenido experiencias de ir a la plaza desde muy chico, así de plazas kirchneristas, desde los 23 por lo menos, antes tenía un pasado más socialdemócrata, después marxista. Ese sentimiento de compañía con un cualquiera, quien valora eso, que es también valorar en algún momento ser masa, ¿viste? Como salirse de su singularidad y su individualidad y formar parte de algo más grande, eso para mí es profundamente liberador, porque también como la cabeza, la individualidad es un peso medio hincha de pelotas. En la música, mucha gente hace un culto de esa individualidad, no hay de ese genio. A mí me pasó, yo vengo de la ciencia y toda mi gente de mi edad entendimos que los científicos éramos trabajadores, que ya no éramos genios, porque habían equipos de trabajo, que la ciencia moderna era trabajo colectivo y que además nuestras condiciones de vida eran de trabajadores, no es que éramos genios. Muchos proveníamos de clases acomodadas o medias, como muchos de los intelectuales, pero después, en nuestra cotidianidad, tener una beca en Conicet no era ser un genio, no era ser Albert Einstein. ¿Vos fuiste mucho tiempo becario a Conicet? Sí, tuve la beca doctoral a mis 23 hasta mis 27, 28. ¿Y con qué tesis te recibiste? Se llama Política, Economía y Ciencia en Max Weber entre los años 1890 y 1910. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué pensás cuando ves que dicen que es un gastadero guita al pedo el Conicet desde este gobierno? Ya no me toman serio las opiniones de las personas, ¿desde el gobierno? Sí. No, es un error, obviamente, pero es una provocación, es hacer mella. Primero porque en el total relativo del presupuesto anual o del PBI argentino, la ciencia realmente no representa un gasto gigantesco. Entonces ahí ya hay, obviamente, una trampa de su lado. Lo que sí es, obviamente, es una gran forma de aprovechar recursos que el Estado puso, o sea, gente que formó, el Estado argentino formó hace 15 años un montón de científicos, que hoy solamente no van a poder continuar su trabajo en el Estado. Hablábamos antes, por ejemplo, científicos naturales, porque yo que soy, no sé, casi economista, te lo puedo discutir, después podemos hablar de eso, puedo entender que para alguien, por ejemplo, investigar el 25 de mayo de 1810 sea irrelevante, ¿no?, para las preocupaciones del país. Después puedo argumentar por qué es relevante también, o por qué es relevante, por ejemplo, pensar la teoría de la división de los poderes, que obviamente hoy está completamente caduca, ¿no? Por lo menos puesta en cuestión, sí. Y eso implica también que tenga menos credibilidad la democracia. Entonces, en muchos momentos las ideas sirvieron para legitimar realidades, a tal punto que, por ejemplo, para mí Millet es un idealista. Millet habla de ideas, de hecho, no tiene casi realidades, pero sus ideas les sirven para legitimar realidades, y que para mí gran parte de la seducción que tiene Millet es que no le entienden lo que dice. Y todo lo que entendimos ya, o sea, habla alguien que entendimos, y me dice, yo no entiendo esto, pero ya lo probamos y no sucedió. Yo que he sido un idealista también, una persona muy teórica, veo en ese potencial seductor de Millet una verdad muy fuerte, de que es como las ideas tan buenas. Ahora, pará, lo bien que me cae este pibe, lo bien que me cae este pibe, estamos hablando con Octavio Majul. Octavio Majul se hizo viral esta semana, después de haber estado igual en programa de televisión, después de haber participado con esta banda en uno de los discos comentados, por lo menos del año pasado, se hizo viral porque fue a la marcha, porque subió a sus redes fotos suyas con compañeros marchando el día del paro, y porque es el hijo de Luis Majul, básicamente. Ahora vamos a eso, por supuesto no lo vamos a soslayar, pero me interesa desde tu mirada, primero generacional, después como politólogo, en esa lectura que tenés de Max Weber, que nosotros hoy seguimos entendiendo la política en los mismos términos, más allá de Congreso, Poder Ejecutivo, la calle como lugar también de presión de la clase trabajadora, pero acá aparece como una política construida también en TikTok, en cosas así, y decimos, bueno, por ahí la calle no le duele a este gobierno que se construyó en otro lado, ¿crees que ahí hay un cambio así de época que hay que releerse? ¿Puedo mostrar un libro? Sí, claro. Traje este, que se me mojó todo y le tuve que hacer yo la tapa, se llama La rebelión del público, la crisis de la autoridad en el nuevo milenio. Martín Gurri. Sí, básicamente este chabón era un agente cubano, que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, que hacía relevamiento de opinión pública de países, y vivió la transición entre los noventa y los dos mil y la aparición de internet. Y él cuenta cómo iba relevando la opinión pública a partir de los grandes diarios y con la aparición de los blogs primero, que no sé si saben, yo me enteré por el libro, en la primavera árabe, en las revoluciones allá en Arabia, los blogs fueron muy importantes. Sí, sí. Claves para la organización. Exacto. Exactamente. Y ahí el chabón se da cuenta, pero además como siendo yuta yanqui, o sea, siendo esa, la patronal que te dice, loco, yo sí tengo que investigar la opinión pública de un país, no tengo que leer los diarios. ¿Cómo puedo medir qué vale más, si un diario o un tuit de alguien? En ese sentido sí creo que cambiaron muchas cosas la regla del juego. De hecho creo que hay, si uno quisiera ser más sociólogo, un tipo de acción nueva política, que es la acción viral. Y que no es solo de derecha. Por eso digo, tanto cuando le buquearon a unos coreanos a Trump, el acto inaugural, no sé si tienen ese... Sí, le llenaron por internet de supuestos asistentes que no fueron. Exacto. Y no sé, hay una serie increíble en Netflix. O sea, se decía busquear. Ayer lo dije y me quedó. ¿Cómo se llama esto? La serie en Netflix. La serie en Netflix, GameStop, sobre GameStop. GameStop era como el blockbuster de los videojuegos, que vendía copias físicas de los juegos. Hoy los juegos, o sea, se bajan, no existe más el CD, igual que la música. ¿Qué pasó con GameStop? Era el objeto privilegiado de grandes fondos financieros que invertían a la baja, como es que se llama, que hacen shorts. Sí, shortear. Que es un asco, básicamente. Es como una forma del capitalismo financiero muy zarpada. Bueno, no seamos tan lapidarios. No, en Europa no lo permiten. En muchos países no lo permiten. Sí, es cierto. Pero bueno, obviamente forma parte del mundo contemporáneo y del mundo del futuro. Eso no tengo ninguna duda. Con algo que nos tenemos que enfrentar. Básicamente, ¿qué es shortear? Es invertir. Esta acción que es muy mala, sale 15 dólares. Y estamos seguros que va a ir a la baja, porque es un modelo de negocio que va a ir a la baja. Yo compro la acción hoy, alquilo más o menos la acción hoy y la vendo en 15 días. Y en 15 días te la pago, mejor dicho. El día 1 va a estar más cara que el día 15 porque esa acción está tendencialmente a la baja. Ahora es tan barata la acción que solo puede hacer plata quien compra muchas acciones de eso. ¿Quién es? Los grandes capitales financieros. ¿Qué pasó? Unos freaks de Reddit empezaron a seguir a un gurú, a un streamer que después terminó siendo falso, que tenía toda una teoría respecto al rebote de GameStop. Y empieza a formar una burbuja, pero no financiera, como una burbuja de abajo. Todo esto de la mano también de la democratización del acceso a la bolsa, que es, vos tenés aplicaciones hoy con las que podés comprar acciones. En Estados Unidos estamos hablando. Y eso implica que ya no necesitas un broker, no necesitas inteligencia financiera, necesitas solo que un gurú en un foro te compre. Sí, te haga comprar algo. Y así empezaron a hacer subir artificialmente el precio de GameStop a tal punto de que en un momento ya se subió Elon Musk, se subieron actores relevantes del mercado, lo cual también es muy interesante porque en el mercado no somos todos individuos, hay grandes y chicos. Y ahí grandes conglomerados financieros estuvieron directamente a punto de quebrar porque subieron artificialmente el precio de GameStop. porque básicamente si vos, imagínense esto, bajar esa acción que sale 15 dólares, baja de a poco y baja hasta cero, ahora subir, puede subir de 15 a 30 y eso ya es un aumento del 200% y vas al 3, y sale 15 a 1.500 y eso en términos de lo que tiene que pagar con la cantidad de papotas que ya han puesto iban todos a quiebra. Obviamente la historia termina mal, pierden los pequeños compradores y prohíben la compra de acciones de GameStop, es decir, prohíben la libertad de comercio en Estados Unidos y se salvan lo mismo de siempre. Vos de estos aspectos estructurales del capitalismo, ¿has discutido con tu viejo? No lo entienden. Pero no solo mi viejo, la gente más grande piensa que todavía se hace la plata laburando, ¿no? Y piensan que hay que esforzarse para hacer plata y el que se está esforzando generalmente está mal pago. Hay un ejemplo con la economía informal que es increíble. Pará, pará, pará. No, me interesa la paternidad porque no tu caso, no solo tu relación con él, los padres. Claro, yo veo, vos también te reconocés peronista pero sos re zurdo. Te digo así ya, ya. Ay, peronismo de izquierda, a ver, Cote, falta entender eso. Eh, ponele. No voy a dejar que diga eso porque conozco muy bien a los zurdos y me peleo con ellos también. Bueno, pero... No duermo con la conciencia tranquila como lo hacen ellos. Si te ve un... Igual los quiero, ¿eh? Es gran debate. Te ve un mileísta pasar, antes de escucharte hablar, te ve el pelo, te ve lo musculoso y ya dice, este es un zurdo. Bueno, pero eso es un problema la época que no... Pero después te escucha hablar y lo ratifica. Ahora, eh, yo me pregunto, porque es lógico que, y además es saludable y está buenísimo que uno piense distinto a sus viejos. Yo, muchísimas cosas, pienso, mi viejo era radical, eh, me llevaba al comité, yo iba, aprendí cosas ahí, hice mi primer programa de radio incluso. pero, bueno, lo que me pregunto es si eso es una regla, si eso es siempre. Si a mí me va a pasar, por ejemplo, que mi hijo, Manuel, en algún momento se me pare en el umbral de la puerta de mi pieza y me haga un editorial sobre la corrupción del peronismo. ¿Entendés? Sí. A ver, yo creo que si siempre pensáramos como nuestros padres, viviríamos todavía monarquías, ¿no? Entonces, para mí hay algo de la diferencia que es muy importante, más que nada porque realmente yo creo que los tiempos cambian y eso implica, y más que nada en nuestra época cambian tan rápido que muchos de los consejos que me daba mi vieja o mi viejo de la mayor buena fe me hubieran llevado al peor de los futuros porque estaban basados en una idea de qué es la vida, qué es la vida seria, qué es cómo uno hace la plata que seguramente hoy me dejarían peor parado que si fuera un rapero de 14 años que estuviera yendo a Parque Rivadavia como eran todos los que hicieron el quinto escalón por suerte hoy hay videos de todo eso y son ridículos, son pies de 15 años juntándose en Plaza Rivadavia a rapiar en una Argentina que no existe todavía y yo le decía a mi vieja che vieja me voy a rapiar a la plaza me pongo en cachetada y en ese sentido yo no te lo puedo decir como padre porque yo no soy padre y no sé si lo voy a hacer pero hay algo de ese vínculo afectivo que no lo tengo pero si lo puedo decir con mi relación con mi identidad que a veces también se pone en juego y para mí fue muy importante conocer a gente más joven yo tengo 30 pero curtí muy poco banda ancha por decirlo de algún modo curtí más los libros entonces mi mentalidad es el siglo XX y cuando empecé a conocer siendo profesora a gente más joven y en los grupos de investigación de repente te das cuenta que tienes el cerebro de otro modo que cada año más cerca de la pantalla de la banda ancha ya te hace otro cerebro otra forma de pensar y esa certeza de que tus padres te preparaban para un mundo que dejaba de existir no hace mella en tu cariño en tu relación con ellos ¿no? me imagino no en cuanto a lo que ellos significan para mí yo los amo y no podría ser quien soy sin ellos de hecho yo me creo muy parecido en particular por ejemplo a mi papá creo que me parezco en muchas cosas ¿en serio? sí claro yo traje acá un libro ¿otro más? pero esto es una reliquia boludo dos libros a un estudio de radio ¿no es mucho? y yo creo que 2024 lo permite bien mirá que libro además mirá que libro bueno y si yo te digo que dice para Luigi porque merece conocer al Tony que también busca la libertad o sea para 1986 se lo regalaron a Luis Majul exacto que en esa época coqueteaba con la izquierda bueno con Alfredo Leu con Militario del Partido Comunista bueno ¿quién se lo regaló? es el libro Escritos Políticos de Antonio Gramsci lo que escribió mientras estaba preso ¿quién se lo regaló? ¿quién firma? voy a dejar eso ah ok ok en la intimidad está bien yo leí quiero decir los libros siempre recomendamos siempre los recorriendo los libros de la década del 90 los dueños del joven Majul los dos dueños de la Argentina el uno y el dos yo todo el tiempo que los cito no me deja mentir acá mis compañeros es que sí es un gran libro y yo tuve el privilegio de tener la biblioteca de mi viejo de hecho me he criado más con la biblioteca de mi viejo en la cotidianidad digamos en las horas que pasaba y ahí estaba libros de Aspiazu Basualdo sobre la conformación de grupos económicos te pregunto dos grandes economistas que tuve el gusto de entrevistar en persona bueno Basualdo vive todavía es muy viejito Aspiazu lamentablemente falleció pero te pregunto esto solo porque trajiste el Gramsci dedicado a él sí ¿hablas de su metamorfosis de su migración ideológica? esto que preguntaba él si afectaba mi amor no pero si hay intensidades que tiene la vida política argentina hoy y la cultura argentina hoy que nos impiden tener conversaciones que son más tranquilas digamos y realmente hay un problema pero eso ya es un problema laboral que es que no hay tiempo o sea mi viejo no tiene tiempo porque trabaja todo el puto día es un gran trabajador y realmente eso también afecta al modo de hacer periodismo al modo y no lo digo en mi viejo lo digo en todo el mundo digamos entonces ahí esa aceleración impide a la que yo me estoy sumando como te decía impide quizá tener una conversación con el nivel de honestidad y fraternidad que debería tener yo con mis ya mis 30 años digamos sos un capo Octavio la verdad que es una masa haberte tenido acá espero que se repita la visita vamos a buscar la excusa tenés que ir a otra marcha hacer otro quilombo fui siempre a las marchas claro para mí me parece algo el amor en las diferencias es algo maravilloso y habla bien de todos los que participan exactamente de Luis como padre también sí él a mí me creó con me creó me crió con muchísima libertad también te creó sí me creó también y incluso en los momentos de mayores diferencias siempre alguna palabra buena me dice y eso yo valoro mucho la libertad que me dieron mis viejos y como te decía antes me creo mucho más hijo de las contradicciones de mis viejos que algo opuesto a mi viejo o algo por el estilo sos un capo Octavio gracias por venir no por favor ustedes pueden invitarme Octavio Majul el politólogo